Había que ponerse firme porque había demostrado su cobardía, los empresarios, los indignados y el resto de la política. La coalición cívica se puso para parar al gobierno y hoy el destino está abierto. Yo voy a ser abuela, todos vamos a gobernar la Argentina, vamos a presidirla, vamos a conducirla sobre la certidumbre de la honradez, de los principios del conocimiento, de la apertura al mundo. Vamos a ser el más própero país de clase media sin poder, de la mezcla del sur. Nosotros le tenemos miedo a los mafiosos hermanos argentinos que vengan a entrar la droga, el delito y el narcotráfico. Nace una Argentina nueva que tiene que nacer de adentro, perdonarse y ser libre, justa, solidaria y progresista en serio en la Argentina. A la nada de octubre, a la nada de octubre.